¿Se viene para este fin de semana? Turismo Carretera en Concordia, el día jueves va a haber pruebas comunitarias, son tres tandas de pruebas de media hora cada una, es una de las dos pruebas comunitarias que tenemos a lo largo del año, así que trataremos de aprovecharla bien, y en este caso... ¿Qué se hace en la prueba comunitaria para el que está viendo la nota? Son tres pruebas que, digamos, es una prueba comunitaria en la cual no es lo ideal, son tres pruebas de media hora donde se puede probar muy poco, en realidad es que vamos a tomar estas pruebas como para poner a punto el auto para el fin de semana, lo que nos gustaría es tener un día de prueba entero, donde tengamos 8, 9 horas, 10 horas para trabajar en el auto, pero ten en cuenta que acá es una sola hora y media, entonces, en una prueba de 10 horas uno puede probar alineación, configuración de amortiguadores, carga aerodinámica... Acá es elementalmente Concordia, es decir, a ver cómo está el auto para Concordia. Exacto, acá es muy poco lo que uno puede probar, en estas pruebas de un día entero lo que se hace también es trabajar mucho con adquisición de datos y medir la carga aerodinámica, entonces, cuando vos modificás uno o dos grados de alerón, o modificar la trompa, sabés cuánto ganás o perdés de carga, todas estas mediciones que uno tiene pensado para un día de prueba normal, no las podés hacer porque la categoría impide la utilización de adquisición de datos, así que acá vamos a probar a poner a punto el auto para lo que va a ser el fin de semana, que anuncian lluvia, así que, bueno, será... Tal vez eso cambia el panorama, te pregunto, ¿cómo llegás a Concordia? Si hay una condición climática adversa de lluvia, es todo distinto. Sí, todos los pilotos que quisiéramos que no llueva el jueves como para probar el auto, hay detalles por probar, pero, digamos, grandes soluciones, no vamos a poder ir al detalle como lo podemos hacer en un día de prueba largo, digamos, de 10 horas. La realidad es que vamos a probar nosotros carga aerodinámica y algunos setups de alineación, pero no mucho más que eso porque no nos da el tiempo. Obviamente que si llueve nos complica porque no vamos a poder hacer estas mediciones, estas pruebas de soluciones muy grandes, pero, bueno, va a ser para toda la categoría igual, así que en ese sentido uno tiene que tener la tranquilidad de que todos tenemos las mismas herramientas. Así que, bueno, ojalá que el clima acompañe para poder sacar alguna conclusión en clara. Con la expectativa de seguir sumando en el turismo carretera. Sí, estamos muy bien, estamos muy bien, tuvimos rotura de motor en la primera fecha, pero nos pudimos recuperar bien en las dos fechas siguientes, donde terminamos tercero y donde terminamos sexto, así que es un buen promedio, teniendo en cuenta haber parado la primera fecha, estamos por el camino correcto, es un equipo muy profesional y creo yo que podemos ser grandes protagonistas del fin de semana. Fin de semana, aparte el jueves, viernes, es la primera tanda clasificatoria. Sí, después normal. Viernes tenemos una tanda de entrenamiento, una tanda de clasificación, sábado lo mismo, entrenamiento y clasificación, y el domingo la serie final, así que en ese sentido es todo igual. Lo único que cambia es tener actividad el día jueves con las pruebas. Por los problemas que surgen entre ríos, ¿la carrera no tiene peligro de que no se haga o no, digamos, porque hay muchas inundaciones en el litoral? Por ahora va todo normal. Sí, hay muchas zonas afectadas, muchos inundados. En algún momento creo que corrió peligro. Ya está confirmado que se va a correr en Concordia, así que bueno, esperemos ayudar. Va a haber eventos solidarios y ojalá que mucha gente ayude, como los pilotos también tenemos que ayudar a colaborar para, bueno, los damnificados, que les sea leve, digamos, el mal momento que están pasando. Gracias Facu, como siempre, el arranque de año es importante, así que esperemos que siga por la buena senda. Dios quiera que sí, arrancamos regulares, por ahí no tan contundentes como otras temporadas, pero bueno, de ahora en más hay que evolucionar, así que gracias por haberme invitado hasta acá, a la radio, y un fuerte abrazo a todos los televidentes. Gracias.